Música Vamos a bailar el tema de la noticia Quiero ver bailar a todo Puebla Que se batizan a terminar el aniversario Treinta y dos En la mano de Chane Dos saludos En la cara cuando gana En el cristal toque Todos los malditos hombres Acalicidades al agendito En la cuarta depredadores Para Monse y Ángel El maravoso Fui En la luz y los vidas Tengo Vicky Tengo Vicky En la siguiente al lucho lucho Y grupo Ese y Chinovái Sandro Y torre libre camino Chinovái El programa chinovái y y y y A mi familia de sensación La mamá saciú Escriba y no es más A mi familia de sensación A mi familia de sensación A mi familia de sensación A mi familia de maldana Niña macho La Cegera Sangria A mi mujer La mamá se encontró en negro Toda banda perros La Chichiuka Antos Chicosquinos con Luna Errosquidos Bueno Chicosquinos Marítos Luna Landesboni Y hay más oficios para darla, la van a marihuana en el desastre cantaban locos, a los tres no se perdiaban un bañero sin hizo mal, ya que viven en el progreso de los pobres, los oyen de él. Niños serios, activos, locos, vivan en el anoche, la van a marihuana, chabagaba, involucra y desastros de los pobres, lindo chingobo, felinas y gozzi, andaba la van a los botindanes, que vi caminos sombras, con un hombre por siempre su dinero, y ella, vivo de la soledad cuando la caen de un gol, guanaynador, Andaliana, Luz, seis, cuatro, Juanito, sexto, y no, y la no, el club es Luz, más de, a la no, lo chingada, y el hermano rodrigo, ¡Aquí van los locos! ¡Lolo Bob Prati! ¡Resurrección! ¡Maldito Pablo Parnassima! ¡Chávez, chicas, Twitter! ¡El nombre del concepto, Solidero! ¡La madre del Cromón! ¡Pero yo te amo! ¡Arriba!